¿Cómo era el que tú te subiste? Yo pensaba que era de niño, a torredor. Pero cuando lo veo es subir para arriba, para arriba. Yo digo, ay, Angelita, ¿no hemos subido? Ay, Angelita, ¿no hemos subido? Para arriba, para arriba. Muy alto, muy alto. Ahora tenemos que bajar así, corriendo para abajo. ¡Ande! Ayer así, hace una curva así. ¡Ay, ay, ay! Me damos otra vez así la vuelta. ¡Ay, qué, qué! ¡Ay! Y cada vez que piensas, ¡mada mía! ¡Mada mía! ¡Que paren esto! ¡Que paren esto! ¡Que paren esto! ¡Dame las voces! ¡Ay, qué voces! Y las extranjeras que iban en el tren. Ya se veaban de risa. Luego el chico que era así, más o menos como tú. Dice, mira, esta señora está mareada. Digo, ¿qué coño me ha mareado? ¡Que me me ha mareado! ¡Te lo juro que me me ha allí! ¡Jajaja! ¡Jajaja!